Cuando quiero ir más lejos Si me gustan los recuerdos que la marea se llevó Te los regaló, no me arrepiento al decir adiós Entre las olas y el cielo no me podrás alcanzar No, que están estrellas que constan Amanece ya, cual pasan de ellas que apuran Al otro lado del mar Al otro lado del mar Al otro lado del mar Al otro lado Cuando pienso en los momentos que la noche se quedó Y a este día no me arrepiento al decir adiós Entre las olas y el cielo no me podrás alcanzar No, que están estrellas que constan Amanece ya, no hay más botellas que apurar Repite y cerrar Otro camino más Y todo vuelve a cambiar Al otro lado del mar No, que están estrellas que constan Amanece ya, no hay más botellas que apurar Amanece ya, no hay más botellas que constan Al otro lado del mar Al otro lado del mar Al otro lado del mar Al otro lado del... YAYA 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video